hola soy floribet y en esta ocasión te mostraré cómo hacer una rosa con latas de aluminio en la cajita suscripciones te dejaré el enlace para que puedas descargar las plantillas como pueden ver las mías no son una copia yo lo que hago es que las pongo en la computadora y las voy calcando por si acaso alguien no puede imprimir las puede hacer de esa forma y Gracias por ver el video. Te invito a suscribirte a mi canal y dar campanita para que te avise cuando suba un nuevo video. Gracias por ver el 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 video. Gracias. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.